La 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 vez no verá complejos, voy a ser el mejor, avergonzarme cuando miren por qué, van a encontrar a un nuevo Luis, con el suizote, un negro de New Orleans, yeah, que digan lo que sea, tengo todo el tiempo de nuevo, pa' lo que quiera hacer es mío, sí tío, ahora todo está a mi alcance, sé que es bueno, sé que es malo, no como en la infancia, y la ignorancia no va a dar por culo, esta vez no, la experiencia marca siempre el buen camino y esta vez no va a ser menos, eh, con el alma en boxe, no hay caso de las voces, ahora foco yo el destino, I'm enforcer, contra agravios en esta new life, no daré besos a labios sin saber que hay, hay tiempo, basta ya y sal de tu escondite, bienvenido a mi nueva vida revisar Adiós Adiós Gracias por ver el video.